Te regalo una rosa Si alguna vez fue amada O tu ni amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de marmerón Yo soy satélite y tu eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tu Ay amor Ay 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 Chiririrí Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de marmerón Ay 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 amor Yo soy satélite y tu eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tu Ay amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de marmerón Ay 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 amor Yo soy satélite y tu eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tu Ay amor Ay 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 Sí, ya sé que no hay amor sin soledad Que a veces las palabras se terminan Que a veces es preciso una mentira Que a veces hay pereza en nuestras manos Sí, ya sé que estás cansada de escuchar Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizá mañana Y miras de reojo hacia la calle Sí, 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 sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo, tu amor Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo, tu amor Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Sí, ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus medias Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer enamorada Sí, ya sé que estás amándome a escondidas Sí, 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 sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo, tu amor Sí, 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 sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo, tu amor Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo, tu amor Sí, sí, sí Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas Si me abandonas ¿Qué será de mí? ¿Volverá a quedar Mi piel dormida? Mi piel dormida Mi piel dormida Mi piel dormida Te quiero más todavía Te quiero más todavía Te quiero más todavía Un solo tú 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 Y te quiero, te quiero más todavía, solo tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas. Ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa. Ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. No necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. Confío no me. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, o si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname, si los celos te han dañado alguna vez. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Perdóname, si no soy quien tú te mereces, y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Y no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué. Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Después de hoy No más palabras Y más citas Escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el Mejor momento Más es así Como el amor se interna entre Lo siento Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Me haya marchado Para siempre Para siempre Si te vienes Sigue Al amor Que tiene todo Habla en este triángulo de amor Más es la vida Un tomar de decisión De mi alegría De mi alegría O mi tristeza Tú sabrá Tú sabrás Por mis canciones Que no me olvidar Mira lo mejor Más es la vida Que tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú verás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Tu amor es tan completamente tierno, un jornado de recuerdos Y sin saber que se haga la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte, no se lo accidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz, ponerme un palcho a mi alma Átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río Frío, frío, como el agua de la fuente Tibio, 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 un beso que cae Y se enciende, si es que acaso me quieres ¡Romero! Tu amor despierta en la azucarita, de rosas me salpita Y sin saber, eres una vía latia, que gira y me la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una lagrimeta Y no nos lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un palcho a mi alma Átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 como el agua del río Frío, como el agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que cae Y se enciende, si es que acaso me quieres Tú quieres un parolito y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Rápido! Frío, 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 como el agua del río Como caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 y se enciende Si es que acaso me quieres Frío, 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 como el agua del río Ojo caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 y se enciende Como un beso que cae Y se enciende, si es que acaso me quieres ¡Rápido! 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 Toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, marinero, hacen tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hacen tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hacen tu barca un altar. Déjalo y ven conmigo, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, conmigo, conmigo, conmigo. Marinero, 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 leanero, conmigo. Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustiales Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi aguada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas contigo Digo que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustiales Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está de almohada Solo está de almohada Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustiales Pero está dormida, no sientes caricias Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está de almohada Solo está de almohada Solo está de almohada Ellos se van, como siempre se van Y tú te quedas como siempre Recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden Que dejaron al partido Los niños Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón Y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos del portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la piel En medio de la piel Todos se van, como siempre se van Y tú te quedas como siempre Recordando a su niñez Tras el cristal del comedor Tras el cristal del comedor Luego te quedas en silencio Y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Los niños Que un día cambiarán De casa y de mantel Cuando aprendan El arte de volar Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitarán Por Navidad Si es que les queda tiempo Tiempo Cuando aprendan El arte de volar Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitarán Por Navidad Si es que les queda tiempo Tiempo En tiempo Vuelto de la noche Te puedo robar Estar con tus mandos Volteando a un lado Al otro Buscando Queriendote gozar Ya Yendote a la distancia Te pongo a alucinar Vivo tu fragancia, me quedo hechizado, inmonitizado Y me pongo a pensar, que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el tiempo, no sé si tu cuerpo es seductor De la ilusión, que me siento desesperado Como arrancar la sensación, que te vibra mi corazón De la manera, que me tiene aborosado ¡Ah! 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 Como arrancar la sensación, que te vibra mi corazón De la manera, que me tiene aborosado Tienes un algo que te encanta y me fascina, sí ¡Ah! 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 Son las cinco de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de mediatar y algo de conversación. Y hablará del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Ingracia, que fue una noche a las tres. Pobrecita, tan joven y ya con seis, claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal, y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. La mañana, las luces del callejón, contemplan pero se callan y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan las horas en el reloj, la maestra se despide, los otros dicen adiós, comentarios al respecto. Será que tiene un amor, se sonroja el boticario, el cura pide el perdón. Pero en fin, tomemos otro café, mañana como es domingo, será la misa a las diez. Termina la reunión, mañana de cuatro a seis, seguirán con su canasta, seguirán con su café. El día hablará, del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastón. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted, la boda de doña Ingracia, que fue una noche a las tres. Pobrecilla, tan joven y ya con seis, claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal, y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón, contemplan pero se callan, y pasa bajo la lluvia un pastón. Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido, y quiero seguir así. Júguete de tus caprichos, para qué quererte tanto ir, para qué tanto deseo, para que esté el loco amor. Júguete de tus caprichos, para que esté el loco amor. Júguete de tus caprichos, para que esté el loco amor. Júguete de tus caprichos, para que esté el loco amor. Júguete de tus caprichos, para que esté el loco amor. Júguete de tus caprichos, para que esté el loco amor. Júguete de tus caprichos, para que esté el loco amor. Júguete de tus caprichos, para que esté el loco amor. No puedo vivir sin ti. Júguete de tus caprichos, para que esté el loco amor. Júguete de tus caprichos, para que esté el loco amor. Y yo no sé quién es Comienza a ver mis pies Así como la ranza, la flauta de árbol Para perder la de los pies No quiero hablar de este tema Pero hoy hay otro problema Ella siempre, ella siempre portada Toda plana, cada mañana En el medio de mis penas Ah, ¿me entiendes? Un canto de amor Se enciende Lo que sea Se va a borrar Lo que sea Y todo lo que va Si no se va Lo que sea Lo que sea Chica de humo Chica de humo Escucha cuando al avión Sus ojos dicen que no Y luego me contradicen Por placer Por placer Por placer El día me rumbo Al tornar Si la madre viente Se entiende de tanto de amor de tanto sé en tiempo lo que te haga se va a poner yo que sé te va a hacer y todo va y yo no te va yo que sé que soy tu de pibes llena de humo y llena de humo lo que sé te va a poner y todo va y siempre te va lo que sé es solo de ti y todo va llena de humo llena de humo y siempre te va y siempre está todo mal y siempre está todo mal y siempre está todo mal y siempre te ha gustado y siempre está todo mal y siempre está todo mal La cuarta luna era una cuerda de prisioneros Caminando seguíamos rayando entre viejos Teníamos piezas agredados y las manos y las manos y las manos y sus cuales Pero no te hablar de si va a estar celeste, no hay bastantes no veros La cuarta luna, el sol y el sol y el sol Desde el final, que no se me ocurre en otra vez Se secaron las risas, se fundieron las luces y comenzó el infierno La gente iba a casa, porque por una noche regresó el infierno La cuarta luna, el sol y el sol y el sol La cuarta luna, el trámico siembra entre los gitales La cuarta luna, el sol y 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 el sol La última línea de su recién nacido Con ojos hondos, negros, redondos y no lloraba Con grandes alas como la luna entre sus manos Entre sus manos Salió volando la ventana en el hombre de mañana Salió volando la ventana en el hombre de mañana Salió volando la ventana en el hombre de mañana Salió volando la ventana en el hombre de mañana Salió volando la ventana en el hombre de mañana Salve a volar por la vida, salve a volar por la vida Salve a volar por la vida, salve a volar por la vida Salve a volar por la vida, salve a volar por la vida Salve a volar por la vida, salve a volar por la vida Vamos a poner las cosas claras desde el principio, estamos aquí por tres razones La primera porque nos quieren, la segunda porque queremos y la tercera porque estamos para lo que ustedes quieran esta noche Ustedes mandan hoy, vamos a intentar hacer lo que ustedes quieran, ¿están listos para empezar? Para todos aquellos que insisten a pesar de todo en mandar besos por teléfono y caricias por teléfono, tengo una pregunta que hacerle ¿Qué hace el sexo en internet? ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la bedel que hace un porche en Tel Aviv Un pigmeo en un iglú, una duda en un gurú, que hace Frida sin sufrir Si así como quien no quiere la cosa, más fácil dispara rosas un misil que tú Quizás Quizás ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos si la luna no es de queso ni tu boca es souvenir? ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? Todo ese movimiento fue para una foto Ponete otra vez, que a mí me toca ver la mejor parte ¿Y qué estás haciendo? Tú Tú Sí ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado besos tan improvisados Con despecho al portador Subastando en el mercado besos tan improvisados ¿Qué estás haciendo tú? Dígame Subastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana para vengarnos de los dos Subastando en el mercado besos tan improvisados ¿Qué hace un lunes en verano? Un judío sin paisano ¿Y qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado besos tan improvisados 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 algún día no lo verás. A la medida sola hallarás lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera es más certera una triste de silencio. Y creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Y sin pensarlo tarde o temprano alguien te lo hará entender. Con tu permiso tu permiso por mis efectos a otro lado ya me voy. Más nunca olvides que yo te amé como bueno y malo que soy. No hay un hombre perfecto no hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae y no lo que tú has de elegir de elegir como inventaste que era yo quizá en mi maldita solución te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será el que nunca a ti llegará llegará no hay un hombre perfecto no hay un hombre perfecto no hay un hombre perfecto como el que buscaste como el que buscaste en mí como inventaste como inventaste que era esa invalible solución te haría feliz por siempre a tu corazón no hay un hombre perfecto será el que nunca a ti llegará no hay un hombre perfecto pero así no 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 Quiero dormir cansado Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Que ya no dormir, ya no dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entretenes en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado No quiero vivir cansado No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Viviendo, vivir, durmiendo Viviendo, vivir, durmiendo Yo tenía mi vida llena Había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Pero si ella pedía Yo tenía mis manos llenas Y vacías delante Por favor Y busqué por donde sea En el que se llevó De tenerla allá De tenerla allá Que es una ladrona De tenerla allá De tenerla allá Que es una ladrona De tenerla Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado coches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada De tenerla allá Que es una ladrona De tenerla allá De tenerla allá De tenerla allá Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado nada De tenerla allá Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Para su conveniencia Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Después que se ha robado el sueño de mis ojos Y después que fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Y se desaparece Así se disfrazó el amor Para su conveniencia Aceptando todo Y no se pregunta Si dejando el tiempo El tiempo Esto se habla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, te moriría si te vas, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, te moriría si te vas, espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte, espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, te moriría si te vas, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, para llevarte te moriría si te vas, te moriría si te vas, te moriría si te vas. Tengo la dicha de soñar despierto cada vez que quiero, tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos, lucho cada día por llegar, hacer un poco más, y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé, no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé. Tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento Aunque a veces hay verdades que se quedan dentro Cada primavera que se va me muero un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Tengo la dicha de sentirme en mí a pesar del tiempo Aunque me divierta, divierta menos escuchar un cuento Y siento que la vida cada vez me pide un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tu silencio, háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes Y no te mires al espejo por la mañana Porque tienes miedo, miedo, porque tu piel con el sol ya no es lo que ocurre Se va a ganar, no, no, pobre en el pasado Es que soy muy mío, el espíritu en el mundo Es que estás tú, me la lleva hasta que el mundo se acabe Poco a poco me hace, me distrae el cuerpo, háblame de ti, bella señora El fumar secreto de tu noche oscura, yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, háblame de ti Sinceramente, llévame con ti A tu misterio, llévame con ti Mi paraíso perdido, lo puedo ver en ti, lo sé No tienes nombre ni apellido, si dejaré esmalar tu vestido No tienes nombre ni apellido, si dejaré esmalar tu vestido Háblame de ti, bella señora, háblame de ti El fumar secreto de tu noche oscura, yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, háblame de ti Háblame de ti, bella señora, bella señora, bella señora Háblame de ti, bella señora, bella señora Te conozco, desde el imperio Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes vello Cuando tienes veintitrés Te conozco, cuando ríes Y tus gestos a la mar Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Dime si él Dime si él Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él Me conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te ama Este loco Que dejaste Libertad Libertad Sé que padeces Sé que padeces De insomnio Y que fumas Sin parar Imagina Imagina Esas charlas Que me oloran de hablar Y hasta sé lo que este viernes Le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Que hasta sé Me has de extrañar Dime si él Dime si él Encontraré el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él Me conoce la mitad Dime si él Me ama la mitad De lo que te ama Este loco Que dejaste Libertad Dime si él Me conoce la mitad Dime si él Me ama la mitad Dime si él Dime si él Me basta con ser Un poco de ti Me basta escuchar cada día tu voz Me basta con ver en tus ojos la luz Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ser cada día el mejor para ti Me encanta Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta saber que vives por mí Me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí Que no soy uno más, que no soy uno más Que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta saber que me quieres Me basta Me basta Audiojungle 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 Audiojung Audiojungle ¡Gracias! Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.